Cuba Información Juan Triana Cordoví es profesor del Centro de Estudios de la Economía Cubana y es uno de los economistas cubanos clave para entender los porqués del actual proceso de transformaciones económicas del modelo socialista en Cuba Hola Juan, encantados de estar aquí contigo y de que nos recibas en el centro Tras el Congreso del Partido Comunista de Cuba, celebrado en abril del año 2011 y la aprobación de los lineamientos para las transformaciones económicas ¿Se puede decir que en Cuba hay un camino de desestatización de la economía o esto es demasiado simple? Bueno, primero agradecer a Cuba Información y a ti, en lo personal la oportunidad que le das al centro, a través mío, ¿no?, de tener esta posibilidad de intercambiar y de dar nuestros puntos de vista La pregunta tiene dos respuestas, una corta y una larga La corta es sí, definitivamente es un proceso de desestatización ¿Por qué reduce la presencia del Estado en determinados sectores de la economía? Esa sería la respuesta correcta La respuesta un poquitico más larga es que sí, es un proceso de desestatización pero no al estilo o a la moda de otros procesos de desestatización en el mundo Primero porque Cuba tiene sus propias características Segundo porque en realidad no solo se trata de que se abran nuevos espacios a formas como el cuentapropismo o el cooperativismo o se amplía el cooperativismo que está dentro de las ideas que van a ocurrir o que en algún momento se abra más la economía a la inversión extranjera directa que definitivamente será una necesidad O sea, no solo por esto, sino también porque cambia también la manera en que el Estado está mirando cómo debe intervenir en el funcionamiento de la economía Ahí también hay una reducción del papel del Estado Primero porque se está recurriendo cada vez más a métodos, digamos, indirectos de regulación y no a métodos directos y administrativos Segundo porque hay una decisión incluso de que instituciones como los ministerios dejen de ser administradores de empresas Tercero porque también, yo diría, desde el propio Estado hay una mayor conciencia o mayor conocimiento de que hay límites a la expansión de la acción del Estado desde el punto de vista del control y la regulación Habría, yo diría, otra cosa que explicar tiene que ver con nuestra historia Es un Estado que ha sido un Estado omnipresente en la economía En realidad, durante muchísimo tiempo prácticamente el 90-95% de nuestra economía estuvo en manos del Estado Hoy todos estamos conscientes de que es imposible mantenerlo así Pero... y por lo tanto, perdón, por lo tanto, las acciones, cualquier acción que tú hagas prácticamente reduce el papel del Estado en la economía El tema no es solo un tema de tamaño, o sea, del 95 al 70 o al 60 o al 50 Si no es un tema de concepto, o sea, por detrás hay un concepto y una filosofía Hay algo que sustenta la idea de que el Estado no puede ni debe tener una presencia tan amplia Y a la vez tan, a veces, yo diría, tan permanente en determinados segmentos de nuestra economía y en determinados resueltos de nuestra economía Los recientes anuncios, por ejemplo, de legalizar, autorizar la compra-venta de inmuebles, de viviendas la compra-venta de automóviles en el país se han convertido un poco en tópicos mediáticos en los últimos meses ¿Esto es más una anécdota en el proceso de transformaciones o realmente es algo sustancial? A ver, no es una anécdota No es tampoco la sustancia de lo sustancial, para decirlo de alguna manera Es en cierta medida sustancial Es comprensible, además, que sea muy mediático Es muy mediático, primero, porque se presta mucho, ¿no? O sea, se presta mucho para lo mediático, definitivamente Es menos tedioso, menos aburrido que meterse en el mundo de otros tipos de transformaciones Y es mucho más evidente y está mucho más en la calle Yo te decía que no es la sustancia de lo sustancial Porque en realidad, desde la economía misma Uno puede pensar que algunas de estas cosas no tienen un impacto decisivo En el crecimiento del producto, por ejemplo, ¿no? Pudiéramos decirlo Si tú miras la cantidad de transacciones de carros que se han hecho Quizás son 2.000, 2.500, eso no... Pero sin ser la sustancia de lo sustancial Es parte de lo sustancial Porque venimos de una historia de muchas prohibiciones Digamos, donde más o menos las cosas andaban como que medio de cabeza, ¿no? Y donde el ciudadano cubano promedio tenía que pasar mucho trabajo Los economistas decimos Habían costos de transacción muy altos para el ciudadano promedio En determinadas gestiones Esas cuestiones se quitan Y se le hace la vida más fácil Más transparente Al ciudadano promedio cubano Y además se le introducen un grupo de elementos Que se convierten en valores y en activos para su familia Si se quiere de una u otra forma Nosotros durante mucho tiempo lo que desarrollamos fue más o menos El derecho de propiedad de Tomás de Aquino O sea, el derecho de uso Tenías tu casa Podías usarla Pero no podías Venderla Por ejemplo O si la vendías Tenías que venderla al Estado Que era el primero y casi único comprador Eso cambia Porque A partir de ahora Tú puedes comprar y vender tu casa Hay... Dentro de la norma Hay un grupo de regulaciones Para evitar que Puedas dejar desamparado a los hijos O a los padres Si viven contigo O sea, hay un grupo de normas Que creo que son muy importantes Pero ya tu casa es un activo de tu familia Eso es importante Lo mismo pasa con los carros Ahora salió el decreto De que los ciudadanos naturales Pueden ser sujetos de crédito Es un hecho inédito En la economía del país Durante los últimos 40, 50 años Y son cosas importantes Digamos, estas dos primeras o tres primeras La de los autos La de las casas Es importante En el sentido en que fue importante En un momento determinado Que los cubanos pudieran ir a un hotel O que los cubanos pudieran comprarse un celular O sea, en ese sentido Que tiene más que ver con lo cotidiano Aunque también tiene un impacto En el producto En el nivel de ventas No sé, celulares O de los hoteles En el verano se llenan de cubanos Y eso le da rentabilidad a los hoteles O sea, no estoy disminuyendo Esa parte económica Pero yo creo que lo más importante Es que pone al cubano promedio Cerca de Cómo es la media Del ciudadano promedio del mundo O sea, tienes tu casa La puedes comprar La puedes vender Hay sus reglas Como en todos los países Para vender y comprar las casas Tienes tu carro La puedes comprar La puedes vender Hay gente que tiene Todavía insatisfacciones Yo las tengo Por ejemplo Con relación a los autos Hay cosas que Hubiera preferido Que fueran de otra manera Pero yo creo que es un paso Creo que lo importante Es que dimos ese primer paso Que habrá que pensar Y evaluar Qué otros pasos Se pueden dar En relación con eso Yo soy de los que digo De que Ese decreto Tiene que Al final Tener como propósito Que todo el que quiera Y tenga plata Pueda comprarse un carro Y que el Estado Puede a través De instrumentos regulatorios Poder facilitarle O hacerle mejor La compra al carro A aquellos ciudadanos Que el Estado entiende Que son claves Para este país Te lo traduzco Al lenguaje sencillo O sea Por qué un médico No puede comprarse un carro Bueno No le alcanza la plata Porque el Estado Le puede dar un préstamo Ahora se puede tomar préstamo En condiciones más suaves Para que el hombre Se compre su carro O por qué un profesor universitario No estoy defendiendo Ideas gremialistas O sea Un profesor universitario No se puede comprar un carro Bueno Pues entonces Vamos a darle un crédito Y si tiene la plata Se la mandaron La ganó Tiene un familiar Que se la presta Y puede completarlo Con un préstamo de banco Que además es mucho más En condiciones mucho más benévolas Que los que normalmente se dan Pues es fantástico Digo esto para que se entienda O sea Yo creo que es una buena medida Que va en el camino De lo que queríamos hacer Y que tendrá que seguir siendo mejorada En realidad En realidad El documento que norma Estos cambios Que son los lineamientos Es sobre todo Una hoja de ruta O sea Hay un grupo de medidas Y hay medidas Que tienen diferente impacto Hay medidas Que tienen un impacto directo En la población Estas tienen un impacto directo En la población Y tienen un impacto menor En estos momentos En la dinámica del producto Hay otro grupo de medidas Que son medidas De corte más institucional O sea Que tienen que ver Con normas e instituciones Que en Cuba no existían Y que hay que crear Y con otras Que hay que quitar Definitivamente O eliminar Hace poco Ahora salió ayer En el programa de la televisión La reestructuración Del sector azucarero cubano Desaparece un ministerio Otros ministerios Caminarán ese Ese camino definitivamente Porque no cumplen Ninguna función ministerial Entonces Ese es otro tipo de medidas Con otro impacto Con más ligada A la sustancia Del asunto Y hay otro grupo De medidas Yo diría Que afectan más El propio funcionamiento Y la dinámica Del producto Que son ya medidas De tipo de política económica De corte horizontal Tienen que ver Con las instituciones Que todavía padece Nuestro país Con restricciones económicas Que todavía existen Tienen que ver Con Mecanismos de incentivos Para alcanzar Mejores niveles De productividad Y competitividad De la economía Ese es otro tipo Y otro grupo De medidas Que también Habrá de tomarse Ya te digo Hay de todo tipo Una será más mediática Todas estas Que se tomen Con relación a la población Cuando salga La ley migratoria Nueva O la modificación La ley migratoria Que debe salir Antes de que termine el año Según se había planteado Pues también Será muy mediática Y Y así Todas estas Serán muy muy Yo creo que De las mediáticas No nos quedan muchas Pero bueno Nos quedarán Ahora mismo Salió la ley De que le permite El decreto Que permite O la norma Que permite Que los campesinos Le vendan directamente A los hoteles Y eso también Causó Su Pequeño show mediático De lo que significa Si tiene un significado Es importante Tampoco es un impacto Para todos los campesinos De Cuba Porque todos los campesinos De Cuba No viven alrededor De los hoteles Te das cuenta Pero es importante Porque además Sienta un precedente Y así Hay un grupo Ahora salió Lo del crédito A las personas Esa es muy importante Esa es una de las más Trascendentes Que se ha tomado Si tiene un impacto En la dinámica De la economía Si tiene un impacto En el producto Y lo va a tener Pero también Pero también es muy mediática Porque tiene que ver Con los cuentapropistas Los campesinos Las cooperativas Y porque es una medida Esa es el ABC De la economía El crédito Definitivamente Es uno de los De los Válvulas de oxígeno De la economía Un buen sistema De crédito Un sistema de crédito Amplio Un sistema de crédito Relativamente Venébolo Es uno de los instrumentos Que tradicionalmente Los países usan Para expandir la demanda Y dinamizar la economía Entonces Es como digamos El aceite para los carros Bueno Hay países que se le ha ido La mano Y le han echado Tanto aceite Que el carro Se está ahogando Pero bien manejado Sin llegar a lo que A lo que hizo Lehman Brothers Y la Reserva Federal Norteamericana O lo que están haciendo Ahora algunos bancos europeos Algunos países europeos Bien manejado Es un sistema Que realmente Puede dinamizar Muchísimo la economía En el caso de la economía cubana Era un espacio vacío Era un instrumento No utilizado Por lo tanto Su impacto marginal Va a ser En el corto plazo Va a ser un poquitico mayor Porque la gente Puede expandir su negocio Ahora Impacta la demanda Sobre todo En la parte de la industria Materiales de la construcción Que casi toda Una parte importante Se produce en Cuba Con petróleo cubano O sea Eso le da Dinámica y vida Al sector productivo cubano Le permite a los campesinos Que le acaban de dejar De vender en los hoteles Expandir su negocio Mejorarlo Incrementarlo O sea De una u otra manera Es una medida Que Encadena Engancha Vincula El resto de las medidas Has comentado Te cito En uno de tus textos Que es necesario Desenraizar conceptos Muy arraigados Como que el mercado Es pernicioso O al contrario Que la planificación Es innecesaria Si eso Bueno eso no es de ahora Eso yo lo vengo diciendo Desde que soy profesor De la Universidad de La Habana Y hace 37 años Que soy profesor De la Universidad de La Habana Tiene que ver con Verdades O supuestas verdades O conceptos malaprendidos Es una vieja discusión Teórica No de la economía Socialista Ni de Cuba Sino una vieja discusión Teórica En la teoría económica ¿No? Y viene desde La época de Adam Smith Pasando por Toda la escuela Neoclásica Por la polémica Keynesiana Y por ahí Toda la teoría El desarrollo Inclusive ¿No? Y ahí bueno Hay dos grandes Dos grandes extremos El mercado Es lo mejor del mundo O el mercado Es lo peor del mundo Nosotros casi Estábamos en ese extremo De que el mercado Es lo peor del mundo Y durante mucho tiempo En este En nuestro país Se le cerró el espacio El mercado Ex profesor Y prácticamente Vivimos de espaldas El mercado Aunque el mercado Se iba imponiendo Yo lo voy a explicar Primero El mercado Es una institución Que no es capitalista Existía antes del capitalismo Existía desde los fenicios O sea No hay que Pero el capitalismo Lo perfecciona Lo amplifica Es muy afín Pero el mercado Es además Una institución regulada Muy regulada Es la más regulada De todas las instituciones Que existen en el mundo De hecho Existe una policía internacional Para regular el mercado Que es la Organización Mundial de Comercio O sea Ahí no se deja nada A la casualidad Todo está reglamentado Y todo está regulado Nosotros en Cuba Durante mucho tiempo Malaprendimos Esa realidad Y pensamos siempre Que bueno El mercado era Negativo Ese concepto Tenemos que desaprenderlo Tenemos que desenraizarlo Igual tampoco es que Ahora En el otro extremo El mercado Es tan bueno Tan bueno Tan bueno Tan bueno Que lo va a resolver todo Eso es falso Todos los días Lo vemos en la realidad De los propios países Que han Enambulado Como única bandera El mercado A ciegas De hecho Las experiencias De desarrollo Exitosa No son las experiencias De los países Que se han Vendado los ojos Ante el mercado Sino De aquellos Que los han abierto Y han sabido Adecuar Si han mercado Y han sabido Adecuar Al mercado A sus necesidades Entonces Eso es algo Que hay que tener presente Obviamente Hay una dosis O una combinación En casi todos los países Entre El espacio Que el mercado Tiene Y como funciona Y el espacio Que no se le puede dejar Al mercado Porque produce fallas En términos De la economía Tradicional Generalmente Eso se identifica Como fallas De mercado El Estado Está para corregir Las fallas De mercado Eso es lo que dice Generalmente La economía tradicional Yo estoy en desacuerdo Yo creo que el Estado No solo está para corregir Las fallas Del mercado Sino también Para Digamos Hacer los caminos Y las carreteras Por los que el mercado Tiene que caminar Para de alguna u otra manera Trazarle cuáles son Los bordes Y las fronteras A ese mercado Y entonces Tiene que adecuar El mercado A ideas Que son concebidas Antes Y eso tiene que ver Con la planificación O con la planeación No con la planificación Que los cubanos Conocemos Centralizada Desde la cúspide Muy inflexible Ese concepto También tenemos Que desenraizarlo Especialmente Porque si Como se ha planteado Este país Va a tener Un 40 45% De su fuerza De trabajo En segmentos De la economía Que no son estatales Y el producto Bruto interno En algún momento Va a estar Entre un 40 Un 45% De la economía En manos De también Sectores Que no son estatales Ahí el mercado Tiene que jugar un papel Lo cual no quiere decir Que la planificación No juegue un papel También Lo que ocurre Es que esa relación Tenemos que Cambiarla totalmente Y esos son conceptos Conceptos Que tenemos que Desaprender Y otros Tenemos que aprender Es un ejercicio De mucha innovación Desde el punto de vista Institucional Y de mucha creación Y lógicamente Donde cometeremos Muchos errores No queda más remedio De que Primero hay que arriesgarse El riesgo Incluye el error Aunque tú intentes Minimizarlo Y segundo No puedes dejar De arriesgarte Si te dejas de arriesgar Al final Lo que puede pasar Es que te enterremos Vivo Pero bueno De ahí no va a pasar Bueno Hablemos un poco De formas de propiedad De las cooperativas Por ejemplo El papel De las cooperativas Yo diría En el corto plazo Ya Más allá De la agricultura O sea Las cooperativas Van a jugar Un papel fundamental Está dentro De la hoja de ruta Dentro de la hoja De ruta Está extender Las formas cooperativas A otras formas Yo no quisiera Que nos pasara Como dice Máximo Gómez Que los cubanos O no llegan O no se pasa Y que de pronto Convirtiéramos El tema De las cooperativas En una consigna Yo creo Que la cooperativa Tiene un espacio Natural Y que hay que dejarlas Abonando la tierra Hay que dejarlas Que nazcan Pero no quisiera Que Que la hiciéramos Nacer Como con un destupidor De baño Y sacar En cada lugar Una cooperativa Como si fuera Una consigna Yo creo Que no es así Hay espacios Para las cooperativas Hay espacios Para las formas Privadas Individuales Hay espacios Para formas privadas Incluso más complejas De pequeñas empresas De hecho En Cuba Hay muchas Pequeñas empresas Si tú has ido A algún restaurante Privado Habrás visto Que con esa cantidad De gente Eso más nunca Es un negocio Individual Eso no hay manera De que tú puedas Aplicarlo Es una pequeña empresa Lo que no quisiera Que pasara nunca Es que de pronto Sacáramos así Las cooperativas En todos los lugares Una cooperativa Porque esa es parte De la consigna Eso lo hemos hecho Muchas veces Eso no debe ser O sea Hay una Hay una tierra especial Para las cooperativas Tienen su espacio Tienen su espacio Natural Y lógicamente Hay que abonarlo Hay que fomentarlo Hay que facilitarlo Pero tampoco Podemos forzarlo Yo creo que sí Que las cooperativas En Cuba Pueden ser una experiencia Muy positiva En determinados sectores En los cuales La presencia del Estado O no se justifica Porque lo hace mal O porque lo hace Ineficientemente Por ejemplo Te diría Toda la parte De confecciones De uniformes Ropa Que se hace Es una empresa De De poder popular ¿Por qué tiene que ser Una empresa esta Todo el segmento Este tremendo De servicios Que son hoy Propiedades Del Estado Supuestamente Porque bueno Están en manos De empresas Que son del Ministerio De Comercio Interior ¿Por qué tiene que ser Una empresa? ¿Por qué pequeñas fábricas Que pueden producir Partes y piezas Para fábricas mayores Tienen que ser Una empresa estatal Cuando pueden ser Una empresa cooperativa? Vamos a mirarlo al revés Porque una empresa estatal Pequeña o mediana Que es ineficiente Tenemos que cerrarla Si podemos dársela A los obreros En una forma cooperativa Y normar Cómo se va a participar O sea Hay muchas variantes Definitivamente Muchas veces Lo estatal Que no funciona En formas cooperativas Funciona eficientemente Está aprobado Por lo menos En la agricultura Que las cooperativas Son mucho más productivas Que las empresas estatales También está aprobada En la agricultura Que el agricultor privado Es mucho más eficiente Que el agricultor cooperativo Con sus excepciones Sus espacios Sus lugares No en todos los lugares De Cuba funciona igual Entonces Eso es a lo que yo me refiero Hay que aprovechar Naturalmente Los espacios Que naturalmente Esas diferentes formas Pueden tener Y pueden ser eficientes Lo terrible sería Obligarlas En lugares Donde no tienen que ser eficientes O no pueden ser eficientes Esa es mi idea Sobre ese asunto Nos dices Ni el camino al desarrollo Conduce al socialismo Ni el del socialismo Al desarrollo De manera automática ¿Qué quieres decir con esto? A ver Lo que quiero decir Es que son dos fenómenos Que pueden Ir de la mano Pero que Mecánicamente O sea Que no suponen Una Relación mecánica Y automática Es también La experiencia de Cuba Es también La experiencia del mundo Yo creo que La gran paradoja En la que vivimos Los que nos hemos dedicado Durante muchísimo tiempo A estudiar el fenómeno Del desarrollo Y además De los que vivimos acá En Cuba Y en países socialistas La primera De esas paradojas Fue que En los años 90 Cuando desapareció El campo socialista Aquellos países Que nosotros teníamos Casi como paradigmas Del socialismo desarrollado Eran más subdesarrollados Que los países subdesarrollados En el mundo capitalista Ya eso Para mí Por lo menos Lo personal Fue un gran golpe O sea Fue una cosa Que me hizo Que me confirmó Algunas de mis ideas Y me hizo repensar otras Y está la experiencia De Cuba Y de esos países O sea Cuba durante 50 años Intentó Construir el socialismo Y caminar hacia el desarrollo En el año 89 Nos dimos cuenta De que Todavía estábamos Lejos del socialismo Pero estábamos Muy cerca De sus desarrollos Muchas cosas O sea Que también estábamos Lejos del desarrollo Cuba había tenido Quizás Una Una realidad Y ha disfrutado Una realidad Muy interesante Y muy especial Y en el 89 Teníamos Indicadores de salud Educación Social En general De desarrollo humano Propio de los países Desarrollados Pero no teníamos Un sistema productivo Que lo sustentara Y éramos En términos económicos Más dependientes Del azúcar Que en 1959 Por lo tanto Estábamos lejos Del desarrollo Estábamos lejos De las tendencias mundiales Y Esa es la realidad O sea Tú puedes Si quieres Cerrar los ojos Ante la realidad Pero después La realidad Te pasa por arriba Yo creo que La ciencia verdadera Y la ideología verdadera Está Primero que en esa realidad Y esa era nuestra realidad Entonces Ahí yo no estoy inventando nada Sino estoy Un poco sintetizando Lo que es la experiencia cubana De los países Socialistas De Europa Y a la vez Mirando lo que pasó Con el fenómeno Del desarrollo En los últimos 30 35 años En el mundo Paradójicamente Los países que lograron Tener modelos De desarrollo exitoso Pues han sido países Que lo han hecho Desde Vías capitalistas Ese es el caso De Corea Del sur De Singapur De Tailandia De Malasia Y de casi todos Los tigres Y tigresillos asiáticos No Es una experiencia Interesante Que está viviendo Brasil ahora Por ejemplo Entonces Esa es una realidad Que está ahí Desconocerla Sería un error brutal Hay que aprender De eso Definitivamente Entonces Evidentemente El desarrollo Automáticamente No conduce Al socialismo Porque puede conducir Al capitalismo O sea Ese es el caso De esos países Y el socialismo Automáticamente No conduce Al desarrollo Porque esa es la historia Nuestra Esa es nuestra realidad No tenemos como negarla No tenemos como Cerrar los ojos Y hoy tenemos La gran paradoja De tener un país Con gente Relativamente Bien calificada Con estándares De vida Relativamente altos A pesar de todo Lo que dicen De Cuba Pero realmente El punto de arranque Del cubano Es muy alto O sea Nosotros no podemos Ofrecerle hoy Al cubano Como Como Incentivo Para apoyar Estas transformaciones Que En dos años Vamos a vacunar A todos los niños Menores de siete años Eso está hecho Hace cuarenta años O que Los muchachos Van a poder ir A la primaria A la escuela primaria Eso está hecho Hace cuarenta años O que usted Por sus méritos Puede llegar a la universidad Eso está hecho Hace cuarenta años Pero si tú vas A otros países Eso es parte De un incentivo En los proyectos De desarrollo Cuba No puede usar eso Ya Nuestros estándares De partida Son muy altos Sumamente altos Para El promedio De la población Cubana Entonces eso Es una meta Todavía mayor Te das cuenta Porque Bueno Tú llegas a otros países Yo no voy a mencionar Ningún nombre Pero tú puedes ahí Digamos Sacar A discusión Y utilizarlo Como parte De una campaña O de un proyecto De transformación Cosas como las que Te acabo de decir No es el caso de Cuba No es el caso de Cuba Entonces Ahí En el caso de Cuba Los incentivos Se complican Porque además Muchas de estas cosas Son cosas que ya La gente las tiene Son genéticas Digo yo Las tienen en la sangre O sea Nadie se Se cuestiona en Cuba Si su hijo va a ir O no va a ir a la escuela O si hay O si un médico Lo va a atender o no A pesar de que Tenga un problema Con el sistema de salud De que los hospitales No estén A veces materialmente bien De que no falten medicina Pero usted va al hospital Está allí Tampoco es parte De una O sea No lo puedes usar Tampoco Eso hace más compleja Esa realidad Lógicamente O sea Hay metas de desarrollo Que ya nosotros Alcanzamos Por lo tanto Nuestras metas Tienen que ser otras Esa es la idea Y en ese camino No podemos entonces Bajar en aquellas Otras metas Que ya alcanzamos Lo cual es complicado Cuando tú lo llevas A los términos económicos Porque están en un país Que es pobre Que es subdesarrollado Que está bloqueado Que tiene una restricción financiera Todavía mayor Que las de otros Por estas razones Que a veces Tienen que tomar Decisiones que están Por debajo del óptimo Porque tiene otras prioridades Porque de ellos Depende inclusive Su sobrevivencia Bueno Sobre esa base Entonces Definir esas metas Y alcanzarlas Y evitar Que ese proceso Te destruya Lo que ya has construido Es muy complicado Definitivamente Es muy complicado Yo sé Yo sé que mucha gente Cuando nosotros Decimos eso Pues un poco Que se sonríen Pero ¿Qué se piensan los cubanos? Que son Únicos Y No, no es que seamos únicos Pero es que este es un país Que ha tenido una realidad Diferente a la de otros países Y entonces Lo que Para algunos Es muy sencillo Como un recorte laboral Ustedes los españoles Lo están viviendo ahora Ajá Pues para nosotros Es Impensable Y por eso Cuando el gobierno Lanzó el programa De 500 mil desempleados En tres meses Pudo que pararlo Porque políticamente No era viable No era viable Y este es un país Donde los consensos Importan Y donde el apoyo A las transformaciones Importan Y son decisivos Y ha sido parte del éxito Este es un país Donde uno puede decir Voy a recortar gastos ¿Cómo? Bueno convirtiendo Los hospitales De públicos a privados Y que la gente pague Señores No lo puedes hacer No lo puedes hacer Definitivamente No lo puedes hacer Eso es Inviable Políticamente En Cuba Yo sé que por allá Hay Recomendaciones Proyectos Donde Entre otras cosas Esa es una de las cosas Que se está planteando Eso es inviable En Cuba Políticamente Entonces Es más difícil Porque todo eso Lleva plata Todo eso lleva dinero Todo eso lleva recursos Y entonces Es una decisión Que pasa por lo ético ¿Dónde pongo la plata? ¿Hasta dónde puedo recortar acá? Sin dañar en lo esencial Lo que he logrado Bueno Eso es muy difícil De definir Es mi idea sobre eso ¿Qué pasa por lo ético? 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 Gracias por ver el video.